En entrevista con Carlos Louret de Mola, el secretario de Relaciones Exteriores aseguró que México no está respaldando al gobierno de Nicolás Maduro. El canciller mexicano reiteró la postura de neutralidad que el país ha tenido desde que inició la crisis en Venezuela. Insistió en que no toman partido, pero sí piden que se respeten las libertades y los derechos. La neutralidad es un requisito para los que estamos a favor del diálogo en Venezuela. Nosotros no defenderemos a Nicolás Maduro ni a su régimen. Manifestó que la división que está viviendo la sociedad venezolana puede generar enfrentamientos y violencia. Por lo que México está a favor de un diálogo donde ambas partes venezolanas puedan llegar a una salida política. El gobierno de México ha tenido contacto con maduristas y opositores, sin embargo, no estamos de acuerdo con muchas cosas. Sobre la postura de Estados Unidos, el secretario afirmó que sería un error que dicho país invadiera Venezuela. Cuestionado sobre la posibilidad de que México otorgue asilo a Nicolás Maduro o a Juan Guaidó, Ebrard señaló que no se han planteado ese escenario. Lo que diga México tiene peso por su autoridad política y tratarán de usar ese peso para evitar un conflicto en Venezuela. Explicó que México no puede decidir sobre el gobierno de otro país y se mantendrá respetuoso como lo ha hecho hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!